A medida que se crea más riqueza en el mundo, más se concentra entre las personas y los países más ricos, mejorando la economía y permitiéndole a sus habitantes tener mejor calidad de vida, al menos en la mayoría de los casos. Un indicador preciso para saber cuáles son los países más ricos es su ingreso nacional per cápita. Esta medida captura toda la actividad económica dentro de las fronteras de la nación, además de las riquezas creadas por empresas que operan en otros países. De esta forma se ha podido averiguar cuáles son las mejores economías en todo el planeta. En este top te mostraré los países más ricos del mundo, donde sus habitantes tienen mayores ingresos que en cualquier otro lugar. Estados Unidos, una de las naciones más poderosas del mundo, con un ingreso nacional per cápita de 55 mil dólares. Estados Unidos ha sido un destino atractivo para inmigrantes, reportando una migración neta de 4 millones de personas en 2017, el total más alto de cualquier nación en el mundo. A diferencia de los demás países en esta lista, Estados Unidos no depende en gran medida de las exportaciones, ya que solo representan un 20% de la economía. Sin embargo, también tienen el nivel más alto de desigualdad de ingresos. Suiza. Este país tiene un ingreso nacional per cápita de 58 mil dólares, y aunque tiene una economía bastante diversa, el oro constituye la mayor parte de sus exportaciones. Cerca de una cuarta parte de la economía de Suiza en 2017 fue basada en el comercio de oro. Es un país relativamente pequeño, con menos de 9 millones de habitantes. Suiza depende parcialmente de la innovación tecnológica para impulsar el crecimiento económico, siendo uno de los países que más dinero gasta en investigación y desarrollo. Hong Kong. Esta no es una nación totalmente independiente, sino más bien una región administrativa especial de China, pero tiene su propia economía poderosa, con un ingreso nacional per cápita de 58 mil dólares. Además de ser uno de los lugares más ricos del mundo, Hong Kong también es uno de los más saludables. La esperanza de vida promedio es de 84 años, 6 años más que en los Estados Unidos. Hong Kong tiene una economía diversa, exportando máquinas, metales preciosos y minerales como oro, plata y diamantes. Luxemburgo. Una de las naciones más pequeñas de esta lista, tanto en términos de masa de tierra, como de población, con menos de 600 mil personas. El ingreso nacional per cápita de Luxemburgo es de 65 mil dólares. Ningún país depende más de las exportaciones que esté. El valor total de los productos exportados, que en gran parte son maquinaria, hierro y plásticos, equivale a más del doble del Producto Bruto Interno del país, el único lugar en el mundo donde sucede este caso. Noruega. A pesar de ser uno de los países más pequeños en cuanto a población con 5 millones de habitantes, Noruega tiene una de las economías más grandes. Desde el descubrimiento de petróleo y gas en alta mar en la década de 1960, se ha convertido en una potencia productora. En el año 2017, el petróleo representó más de la mitad de las exportaciones del país. Además, tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, con una esperanza de vida de 82 años, más de una década que el promedio mundial. Noruega también tiene una de las tasas más bajas de mortalidad materna y mortalidad infantil para niños menores de 5 años. Emiratos Árabes Unidos. Casi la mitad de todas las exportaciones de los Emiratos Árabes son formas de petróleo, ya sea crudo, refinado o gas. Además de eso, exporta metales preciosos y minerales como el oro y los diamantes. Estas valiosas exportaciones han ayudado a convertir esta nación en uno de los países más ricos del mundo, con un ingreso nacional per cápita de 67.000 dólares. Los Emiratos Árabes tienen una de las tasas más altas de finalización de la escuela primaria. El país también tiene una de las tasas de desempleo más bajas del mundo, con poco más del 2%. Bermudas. La nación isleña de Bermudas es con mucha diferencia el país menos poblado que se encuentra entre los más ricos del mundo, con una población de menos de 66.000 habitantes. Las exportaciones de Bermudas valen muy poco, pero la nación se encuentra entre las más ricas en gran parte debido a los negocios internacionales, como las compañías de seguros y servicios financieros que operan en este país. El turismo de la isla también es una bendición económica para Bermudas, ya que representa una gran parte del empleo total. Kuwait. Esta es una nación con un ingreso nacional superior a 70.000 dólares. A diferencia de la mayoría de los otros países que se encuentran en esta lista, Kuwait no tiene una economía diversa. El petróleo representa más del 85% de sus exportaciones. Además, es considerada una de las naciones más corruptas entre los países ricos, generalmente por la dispersión desigual de la riqueza creada gracias al petróleo. Con 4 millones de habitantes, Kuwait es uno de los únicos países que se encuentra entre los más ricos que redujo sus ingresos en los últimos años en lugar de incrementarlos. El clima de la región es un factor que limita el desarrollo de la agricultura, por lo que depende casi por completo de las importaciones para la comida. Además, el 70% del suministro de agua tiene que ser desalada o importada. Brunei. El petróleo representó más del 95% de las exportaciones de este país en el año 2017. Como resultado de su riqueza en recursos valiosos, la nación relativamente pequeña del sudeste asiático se ha convertido en una de las más ricas del mundo, con un ingreso nacional per cápita superior a 76 mil dólares. Los ciudadanos de este país no tienen que pagar impuestos y disfrutan de generosos servicios prestados por el sector público. Sin embargo, Brunei no está exento de problemas económicos y sociales. Las leyes allí son muy estrictas y los castigos son mucho más graves que en cualquier otro país. Además, tiene la tasa de desempleo más alta entre los países más ricos, con un 9%. Singapur. Situada en el extremo sur de Malasia, Singapur es un importante punto de embarque que conecta gran parte de Asia continental con el resto del mundo. La economía de este país, que tiene un ingreso nacional per cápita de 82 mil dólares, es una de las más amigables para los negocios en el mundo, debido en parte a la falta de regulaciones. Singapur es el mayor vendedor de circuitos integrados o microchips en el mundo. Estos representan el 36% de las exportaciones del país y, dado que depende en gran medida del comercio de tecnología, invierte una gran cantidad de dinero en la investigación y el desarrollo de esta. Macao-Shar. Se trata de una región administrativa especial de China, lo que significa que no es totalmente autónoma, ya que China maneja los asuntos exteriores y la defensa del territorio. Desde que permitió la competencia extranjera en su industria local de casinos en 2001, Macao se ha convertido en uno de los principales destinos de juego del mundo y se han inyectado miles de millones de dólares en la economía de esta región relativamente pequeña. Su economía está creciendo más rápido que la de cualquier país que se encuentre entre los más ricos del mundo. Solo en el 2017, la economía de la región administrativa especial de Macao creció un 9%, casi el triple que los demás. Qatar. Este país es con diferencia el más rico del mundo, con un ingreso nacional per cápita de 115 mil dólares. Qatar tiene más reservas de petróleo que todos los demás países del mundo, lo que equivale al 13% del suministro mundial. Este recurso natural aporta decenas de miles de millones de dólares por año a un país de menos de 3 millones de residentes. Los ingresos petroleros ayudan a subsidiar todos los servicios gubernamentales y representa un 87% de las exportaciones de Qatar. Gracias a su economía fuerte, la tasa de desempleo en este país es una de las más bajas del mundo, con un 0,2%. Como has podido ver a lo largo de este video, las mejores economías del mundo pueden encontrarse generalmente en Asia y Europa, y estas dependen mucho de la exportación de productos como el petróleo y de mantener a sus ciudadanos con empleo. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.